La construcción del muro en la zona fronteriza de Dajabón continúa firme, así lo evidencian las imágenes captadas por Telenoticias. Durante un recorrido que este fin de semana realizó por esta provincia el comandante del ejército, Carlos Fernández Onofre, este resaltó el avance de la construcción. El muro va a buen ritmo, la construcción, hay un personal a cargo de ella y de la supervisión y está avanzando a ritmo acelerado. Este haitiano, residente en República Dominicana, valoró de positivo el levantamiento de la obra. Eso es buena idea, eso es bueno. Para no entrar en todo el delincuento y cosas, para no entrar, hace como delincuento en la calle. Lo que tiene pasaporte y cañón que sea para entrar en la aduana, no brinca alambre. En tanto, los Dajaboneros tienen posiciones encontradas sobre la efectividad que tendría este muro. Tenemos una gran cantidad de haitianos aquí en el país que está afectando la situación por aquí por Dajabon, donde sería bueno que se construyera ese pueblo. Si ellos pasan tanto todos esos guayas de ahí, ¿qué será que hagan ese muro? Dime tú, eso no lo controla nadie, nadie controla eso. Porque no es lo mismo, quizá pasara usted no habiendo una pared que estando las paredes. Yo digo que para el pueblo sería mejor, para el país. Así se mantienen divididas las opiniones sobre la efectividad de este muro. Y es que desde hace mucho tiempo el masacre se pasa a pie. Desde el puesto fronterizo de Dajabon, para Telenoticias, Guillermo García.